¡El nuevo alcalde a la Decuta Purana! ¡Eso en todo el mundo, todo el mundo! ¡Que se vea bonito, que se vea bonito! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡ Observamos! ¡Así nos gusta! ¡Por esto lo grabaremos porque la baila tiene perrón aquí en San Jerónimo! ¡Eso! ¡Todo el mundo avanzando, avanzando, avanzando! ¡Todo el mundo caminando, caminándole! Allá la gente de Santa Cruz, la gente de Santa Cruz, saludos. A la misma frontera, saludos. Los niños y muchachos, vengan a bailar el todo, que la muy oscurecida, que la muy oscurecida. Todo pinto con la rascada, todo pinto con la rascada, tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar. Hasta un lado el todo te va a cornear, hasta un lado el todo te va a cornear. Los niños y muchachos, vengan a bailar el todo, que la muy oscurecida, que la muy oscurecida. Todo pinto con la rascada, todo pinto con la rascada, tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar. Hasta un lado el toro te va a cornear Hasta un lado el toro te va a cornear ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta un lado el toro te va a cornear Hasta un lado el toro te va a cornear ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Brickando, brincando, 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 brincando! ¡Eso!